hoy un día bendecido así pues nos recibe tronzo noruega para poder recorrer esta hermosa y bella ciudad hola amigos cómo están nuestra primera comida en noruega me parece que en noruega nos está recibiendo muy bien pescaditos y macarrones nachos carnitas de res y aquí comes por 169 coronas y no no le gustó nada de lo de allá pues miren se pueden pasar para acá y todo eso lo pueden comer por 169 coronas que equivale más o menos a 10 o 11 dólares y le vamos a estar contando un poquito más de noruega saludos bueno mi gente en lo que entramos a buscar comida empezó a nevar y así nos dice bienvenidos a noruega así nos recibe hoy los traemos a conocer esta bella ciudad de tronzo donde vamos a ver si tenemos suerte de poder ver las auroras boreales y pues pero primero que todo les vamos a mostrar un poquito de esta bella y encantadora ciudad ¿no? a la 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 ¡Suscríbete al canal! No se ve la nieve en mi teléfono No se ve porque se hace agua Una aventura nueva Para mi Nunca había estado en un lugar que estuviera nevando Hoy toca salir como esos niños a la carrera Cuando yo via A sacar la pelota y a jugar en la calle Así me siento Hoy Aquí en Dronzon Noruega Conociendo un poco pues De las costumbres Vamos a pararnos un ratito aquí A beber algo Porque Créanme Que está A dos grados de temperatura Vamos a encontrar algo Señito aquí también En esta tienda Porque es necesario comprar algo de frío Bueno ya salimos transformados Porque es necesario Ya mis cosas Están listas con sus burritos Para seguir conociendo un poquito más De Dronzon Aquí Los climas son variables en cada momento Bueno nunca sale el sol Pero por lo menos Deja de llover Deja de nevar Ahora tuvimos que comprar algo impremiable Para poder seguir caminando Y seguirles mostrando A ustedes bien También les vamos a seguir mostrando Un poquito más de Dronzon Salud Música Y así fue nuestro recorrido por esta bella ciudad de Tronzo, Cruega. Y pues mañana les mostraremos un poquito más.